Mi nombre es Fabio Abdul Arenas, empresario. Antes realizaba actividades de importación y comercialización en Ecuador de baterías para aplicaciones industriales. Aunque ya tenía experiencia como empresario en comercialización, aprendí técnicas de venta directa. Gratis me enseñaron. Tenía formación en venta consultiva, pero aquí se aprendieron formas diferentes también. No solo de vender, sino de comercializar. También se aprendió a cómo conformar equipos de trabajo, pero esta vez no para que fueran mis empleados, no. Se aprendió a conformar equipos de trabajo para que ellos mismos tuvieran sus propias empresas. En la actualidad tenemos 26 empresas que están con nosotros, construyendo un negocio mucho más grande. Estas empresas realmente son socios estratégicos de nuestro negocio. Y hemos aprendido un nuevo método de comercializar en una nueva industria, lo que permite escalar este negocio hasta actividades internacionales en Sudamérica. Gracias. 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 Gracias.